A este loco que ya no puede más Son trabajos previos, no es el trabajo del día Si no son semanas y semanas y semanas Desde crear el concepto hasta ver el vestuario Hasta ver dónde lo podemos filmar Esperando que haya sol y hay un sol brillante hoy Pero aparte la gente es muy bonita conmigo Y eso se aprecia mucho Es bonito y aparte Carlos bien organizado todo Y cuando están las cosas organizadas Después uno puede pensar en cómo hacer el personaje Porque como tiene concepto No es solamente cantar la canción Sino es más bien el personaje Sabiendo que hay que hacerlo en tres minutos Y lo que dura la canción ¡Gracias!